Gente, el Real Madrid, el Sporting de Lisboa, el Manchester United y la Juventus y la selección de Portugal le faltaron el respeto al fútbol. No puede ser que este señor se tenga que ir a retirar a los Emiratos Árabes o Arabia Saudita, a donde quiera que vaya a jugar. La verdad que es una injusticia que este señor, uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol, termine de esta manera su carrera. El Real Madrid, la Juventus, el Sporting de Lisboa, el Manchester United y la selección de Portugal. La selección de Portugal le faltó el respeto no poniéndolo de titular en el último Mundial. Una persona como Cristiano Ronaldo, CR7, no puede terminar un Mundial de esta manera. Porque tampoco los que jugaron eran de otro planeta. Porque hubo uno que jugó por él, hizo tres goles en un partido, pero ¿a quién se lo hizo? A Suiza. Después cuando tenía que aparecer, no apareció. Esta clase de personas, esta clase de jugadores, aparecen cuando realmente tienen que aparecer. Y no le dieron la oportunidad, le hicieron salir por la puerta de atrás. Y también ahora, cuando se tiene que, está culminando su carrera, darle la oportunidad de que se retira lo grande. Jugar una Champions más, jugar en los equipos poderosos como el Real Madrid, con lo que a él le dio un montón de cosas. La verdad que son unos mal agradecidos. Esta persona, Cristiano Ronaldo, CR7, no puede terminar su carrera en los Emiratos Árabes. Creo que no estoy equivocado. Dejame en los comentarios si vos pensás de la misma manera que yo. Uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol mundial, su carrera no la puede terminar en los Emiratos Árabes. Le faltaron el respeto al fútbol.